Muy buena, gente. Bueno, ahora sí. Voy a ir para allá. Dejo uno de los remoltes de cortinas acá y el otro acá, que es esta ayuda humanitaria. Voy a usar el Mac, que como dije, le tenía ganas. Este tiene un poco más de fuerza. No sé cuánto más, pero bueno, por lo menos creo que va a poder mejor con este tipo de carga. No tiene las mejores ruedas para barro, pero bueno, funcionan bien igual. Un cañito. Ya lo he mostrado anteriormente, pero bueno, siempre hay alguien nuevo que no lo ha visto. Uno de los mejores Macs. ¿What the...? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno. Ahí está. Le funciona todo. Listo. Vamos de día y entregar, si es posible. A ver, ¿cómo estamos? Lo que pasa es que estamos bien. Las piedras no ayudan para nada. Combustible. Chau. No hace una tortura estos caminos. Si no tenés un buen torque con un camión, fuiste. Estas ruedas. Y estas ruedas. Les tengo que poner las de cadenas y andan bien para barro. En este caso, con este camión. Lo que pasa es que quería probar esto. ¿Qué iba a hacer? Este tiene cuerda más larga. La madera, ¿eh? No, mira. Con el tremor, que es gigante, es lo ideal. Por lo menos con estos camiones. Voy a charriar a combustible a aquel. Ah, pero lo dejo así con... Bah, igual no lo voy a usar, me parece. Voy a usar otro. Che, qué problema acá. Qué problema acá, che. Está subido. Ay, bueno. Ya te saqué con... Con nieve, peor. O hielo. No podemos agarrar. Sí. No, para hacer este tipo de descargas necesito un camión más potente. Y no sé si tampoco va a dar... ...entre el barro... ...y la subida. Ay, claro. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Qué regalito, ¿eh? Tendría que haber puestos los otros cubiertos. Tendría que haber puestos los 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 cubiertos. Tendría que haber puestos. Tendría que haber puestos los cubiertos. 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 Tendría que aprender. Ops. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Lo que decía, acá no sé, vamos a ver dónde acá hay rocas, no sé si voy a poder pasar. Pero acá también. Vamos. Ya que estoy le tendría que sacar combustible, aprovechar todo lo que se puede. Aunque no quiero frenar porque se me va a quedar acá, me parece. Vamos. 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 Vamos a ver qué onda con este camino. Vamos. 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 No, no, no. No, no. Lo creería que va a pasar justo. Otra vez insisto, faltan los limpios parabrisas. Si alguien sabe por qué no los hacen funcionar, le puedo dejar un comentario, estaría bueno. Pero la verdad que un juegazo como este, que no le funcione, sigo sin entender por qué Lo siento cambiando, pero voy a tener que pasar por acá arriba de las rocas un poco Qué locura para ir con el café caliente ahora, ¿no? Mamadera Una cosa el juego, pero si lo tiene que hacer de verdad, andar por estos lugares así Y si doblas Voy a darle a đen bóng Quiero ver el barco No sé, pero si no sé que me voy a caer acá. A ver, quiero ver para atrás el remolque, porque no sé si iba a pasear, che. Chango, chango. Chango. No, está cerca de la realidad. Si no, me va a llevar con camión y todo. Por ahí se enganchan los pinos, pero si no me voy por abajo. No. 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 A-ha. Pero que una locura. Ahora me encanta. Anda bien, buena suspensión. Lindo camión. Lindo camión. Lindo camión. Lindo camión. Lindo camión. Lindo camión. Vamos a subir la suspensión un toque. Lindo camión. 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 Suck. No, no era la idea, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.